Pierce of Persia The Lost Ground salió hace un par de días para las consolas de Xbox, Sony y Nintendo teniendo una muy buena calificación dentro de la crítica y de los usuarios un juego de acción y aventura con estilo plataforma que sin duda atraerá la mirada de los fans más veteranos y de los más nuevos el día de hoy te enseñaré a cómo puedes instalar este nuevo juego en tu dispositivo Android así es, de la forma totalmente nativa y totalmente offline así, tal cual, 100% real si te interesa, te invito a que te quedes entonces en este video ¡Comenzamos! Hey, bueno comunidad, sean bienvenidos entonces una vez más a un video más en mi canal de YouTube como ya viste en el título, hoy te voy a enseñar a cómo instalar el nuevo juego de Pierce of Persia en tu dispositivo Android es importante que sepas que te voy a dejar en la parte de aquí abajo los requisitos recomendados por mí para que puedas ejecutar este juego en tu dispositivo aclaro, son requisitos recomendados pero no son mínimos a lo que voy es de que tú puedes hacer la prueba en tu dispositivo Android ya sea que tengas un procesador Snapdragon o no o tengas un tipo de dispositivo puede ser la prueba y puede ser que sí corra de forma decente pero obviamente, como siempre casi en la mayoría de los emuladores funciona mejor con Snapdragon, ¿vale? entonces aclaro a eso vamos a ir directamente a las cosas que vamos a estar utilizando y bueno, para poder continuar con este video es importante que sepas que para poder correr este juego en tu dispositivo Android es importante que sepas que vamos a estar utilizando la última versión de Yuzu, la versión que está salida en la Hip Hop, no la versión que está en la Play Store, así que esta versión te la voy a dejar totalmente libre en los comentarios para que la puedas cargar es totalmente legal ya que solamente es el emulador vamos a estar utilizando la versión 2.0.5 aunque puede ser que cuando salga este video ya sea un poco unas horas después se puede actualizar esta versión así que puede ser a partir de la 200 que funciona con este juego, ¿vale? entonces vamos a bajar primero lo que sería el APK simplemente le vamos a dar click aquí le vamos a dar en descargar y obviamente vamos a esperar a que se descargue y aquí ya está y aquí ya podrías actualizar o instalar lo que sería el Yuzu como tal entonces ya una vez que tengas instalado vamos a lo que sigue para el siguiente punto es importante que sepas que tenemos un video de cómo configurar Yuzu la primera vez pero quiero dejar algo claro que necesitas obviamente las Cases estas Cases yo no te las puedo proporcionar por cuestiones de derechos de autor y para proteger el contenido de mi canal pero estas Cases sobre todo los Product.Cases son las que vamos a tener que instalar en nuestro emulador de Yuzu una vez que lo inicie la primera vez como siempre y como recomendación te recomiendo que el video lo puedas encontrar el tutorial de 5 minutos está en la descripción de este video o en los comentarios entonces las Cases es algo importante que necesitas tener sí o sí y bueno la siguiente parte es encontrar también el Fireware el Fireware también no te lo puedo proporcionar por cuestiones de copyright y todo eso pero la versión que vamos a estar utilizando la versión 17.01 17.0.1 es esta en Zip y más o menos tiene lo que sería un peso de 300 MB es importante que también lo instales en tu emulador de Yuzu para que funcione de forma correcta ¿vale? y obviamente si cuentas con un procesador Snapdragon de la serie 800 te recomiendo que te instales este driver que estás viendo aquí en pantalla que es la revisión 16 de hecho salió hace pocas horas y entonces esa es la versión que yo te recomiendo para la mayoría de dispositivos pero también en la liga que te voy a dejar o en el link que te voy a dejar en los comentarios también puedes darte cuenta que existen más versiones aún o sea no solamente existe esa versión como tal de hecho existen bastantes versiones que aquí te dice muy en inglés pero que pues es muy fácil entender que solamente es compatible con ciertas GPUs ¿ok? sobre todo pues obviamente con las Adreno con la serie 800 para arriba y así pero la universal y la que todos recomiendan pues es esa versión que te había comentado ¿no? la Merced Runic Driver 24 la revisión 16 o si ves que te falla puedes hablar también la versión 15 ¿vale? entonces eso sería lo que ocuparíamos en cuestión del emulador y bueno obviamente vamos a tener que ocupar también el juego en el formato NSP o en CSI en cualquiera de los dos funciona bien yo lo tengo en formato NSP ¿vale? tenemos que tener el título de Precio Persia The Lost Ground en nuestro dispositivo obviamente obviamente también no te puedo proporcionar lo que sería la descarga de este juego porque estaría violando los derechos de autor y no quiero que me bajen el contenido como tal pero este juego lo puedes encontrar ya sea pues obviamente teniendo la que sería tu copia de seguridad del juego original si ya lo compraste puede ser una copia de seguridad para que lo puedas instalar en tu Android de manera totalmente legal pues ya puede ser la copia y puedes ejecutarlo aquí en tu Android si quieres también lo puedes buscar de forma alternativa pero pues yo no te puedo decir donde ni como pero lo que sí te puedo decir es que te puedes unir a nuestro grupo de Telegram para poder ayudarte en ese sentido entonces ya teniendo todo este material que estás viendo en pantalla ya sabiendo que es lo que se necesita las versiones que voy a estar utilizando el dispositivo que voy a estar utilizando también que en este momento digo que es un poco X3 Pro pues ya vamos a poder arrancar de forma correcta nuestro juego de Precio Persia vamos a ir directamente al emulador y como puedes darte cuenta aquí ya tengo lo que es el emulador de Yuzu en su última versión si nos vamos aquí a ajustes pues aquí es como yo lo tengo configurado como tal en el sistema lo vamos a tener que tener en velocidad pues normal así es como me funciona me va a 60 cuadros casi siempre a veces me va unos bajones pero casi siempre es un juego es una experiencia muy buena aquí en gráficos yo lo tengo de esta manera como puedes darte cuenta así está si quieres ponerle pausa a lo que sería el video para que veas como yo lo tengo configurado para que me corra de forma correcta vale lo más importante como te comento es que más que nada cheques que tengas todo instalado los datos de Yuzu como tal ok a lo que voy es el Fireware aquí ya está para poder instalar de forma correcta si es que no te aparece al inicio de al momento de que abres el emulador aquí ya lo puedes instalar simplemente le das click aquí y aquí seleccionas el Fireware aquí ya por ejemplo yo lo tengo en la parte de acá yo lo tengo aquí en la memoria interna perdón en la memoria externa me voy a roms y aquí yo lo tengo aquí en data y aquí ya podría seleccionar el punto zip que es este de aquí y simplemente selecciona y listo se instala de forma correcta y fácil en los product case también es lo mismo simplemente le damos aquí y tenemos que buscar obviamente nosotros donde tengamos guardado pues nuestros nuestros case como tal como que te comento esto es muy sencillo es muy fácil simplemente buscamos donde tenemos instalados los case y listo se acabó vale entonces serían los product case que están aquí simplemente se seleccionan y listo se acabó es lo único que tienes que hacer todo lo demás lo puedes dejar así como default realmente no importa mucho este esto pues este básicamente es lo que se requiere y ya una vez que lo tengas puedes hacerle para abajo lo que sería como con tu dedo y ya vas a poder instalar vas a poder actualizar la lista de juegos esos son todos los juegos que tengo pero lo que nos interesa obviamente para este video es el Prince of Persia este que acaba de salir hace poco y que ya podrás jugar en tu dispositivo Android vale vamos a conectarlo con un mando que lo tengo por acá para que veas como se ve la experiencia completa para poder jugarlo y ejecutarlo en un poco X3 Pro vamos entonces directamente para allá y acabo para darte cuenta aquí ya estamos ejecutando lo que sería el juego de Prince of Persia el nuevo que acaba de salir para las consolas este 2024 y pues bueno aquí ya está en Android con el control y todo configurado como poderte cuenta la experiencia es relativamente buena obviamente como te comento puede ser que haya alguna caída de frames puede ser que de repente el juego se congele o algo así pero bueno es una experiencia buena en lo que cabe siento que está bien este obviamente como siempre lo que lo más recomendable es ejecutarlo en el hardware original pero pues bueno es una opción aquí está aquí y ya está para que veas que funciona de forma correcta y bueno ahí está muchachos entonces esta es la forma correcta de poder ejecutar este juego en tu dispositivo Android como te comento por cuestiones de YouTube y para proteger el contenido del canal no puedo ponerte todos los archivos pero si te invito a que te unes a nuestro grupo de Telegram para poder ayudarte en ese sentido en el grupo entonces sin más que decir yo me despido que estén bien hasta luego chau Música